Bienvenido a nuestro canal Revista. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Jalil Ibrahim Yehan ha saltado a la palestra recientemente debido a su interés en la industria de las series de televisión. El apuesto actor también examina cuidadosamente las ofertas de la industria de las series de televisión. Yehan se complació en dar a conocer su contribución a este sector. La famosa actriz habló sobre este tema en sus cuentas de redes sociales, destacando la importancia de la participación de los jóvenes en la industria de las series de televisión. Jalil Ibrahim Yehan enfatizó la importancia de aumentar el interés de las niñas especialmente en este sector. El guapo actor comenzó a ocupar un lugar en la agenda de la revista al enfatizar la importancia de la participación en el sector al hablar sobre este tema. Mire nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras noticias. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra muy esperada noticia. El guapo actor Jalil Ibrahim Yehan declaró recientemente en una entrevista que quiere actuar en películas de acción e historia en su carrera. Al mismo tiempo, dijo que sigue trabajando por su carrera escénica. Yehan recientemente interpretó el papel principal en la serie de televisión Emanet y recibió grandes elogios con esta serie. Sin embargo, el guapo actor se prepara para despedirse de esta película en la tercera temporada y participar en otros proyectos. Yehan había actuado anteriormente en varias obras de teatro y actuó en varias series de televisión. Recientemente, se dio a conocer en todo el mundo con la serie de televisión Emanet, en la que interpretó el papel principal en el Festival de Cine de Cannes. Yehan participa con frecuencia en programas de revistas como invitada y charlas sobre noticias de actualidad, noticias de cine y otros temas. También se mantiene en contacto con sus fanáticos, especialmente a través de las redes sociales. Aunque su amor por la turcoglu sigue estando en la agenda, las ofertas de la serie El Guapo Actor nos despiertan la curiosidad a todos. Supuestamente, el apuesto actor recibió una oferta de la serie Tesquila transmitida en las pantallas TRT1. La serie de televisión La Organización trata la historia de siete patriotas que pasan a la clandestinidad al aceptar una misión para su país, donde tienen que dar la vida y ser invisibles entre las multitudes. Una estructura oscura que toma medidas contra Turquía, al poner sus planes en acción, apunta al programa Ovisaya de Turquía, lo que atrae la atención en la arena internacional. Después de este movimiento sorpresa, se decidió establecer un equipo secreto bajo el paraguas de la Organización Nacional de Inteligencia. Si bien se planea que este equipo, que se establecerá bajo el liderazgo del experimentado oficial de inteligencia Metebei, Mesut Akusta, lleve a cabo muchas operaciones encubiertas en el país y en el extranjero. Para que estas operaciones alcancen el objetivo y sean efectivas, se debe saber que los miembros del equipo están muertos en el papel y oficialmente. Esperamos que el apuesto actor Jalil Ibrahim Yehan lleve su carrera a un lugar muy diferente con esta serie. Ahora es momento de que sus fans la vean en otros proyectos. Todos estamos esperando con anticipación que Jalil Ibrahim acepte esta oferta. A ver en los próximos días, compartiremos con ustedes los detalles de qué tipo de papel aparecerá el guapo actor en esta serie. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.